A pocos días para la llegada de la Navidad, artículos de la canasta familiar se dispararon. Daniel Cruz, comerciante del hospedaje Yaque de Santiago, dice no entender cómo en este momento los aceites, leches, entre otros productos, han registrado alzas. Por ejemplo, en el aceite hemos tenido un incremento de 6-7%, en la leche han subido 7%, en algunas leches han subido 12%, el arroz se mantiene en alza, o sea, todavía no ha subido mucho, pero sí, ya estamos en la expectativa de que el arroz va a subir. Están en las pastas alimenticias, han subido un 3%, y algunos productos así, tú sabes, como te decía, han ido aumentando. Y es que a pesar de la entrega de la regalía a empleados públicos y privados, entre comerciantes solo se escucha un grito. La cosa está media flor, no hay dinero. La venta está lenta, está lenta. Esperemos que llegue gente para vender. En tanto que los precios de los vegetales se mantienen estables. Los vegetales han bajado bastante, o sea, que le digo al pueblo que si quiere bajar al mercado, los vegetales también tienen calidad y están bien cómodos los precios. La sanaboya está a 12, la trayota está a 5, el repollo ha bajado un poco, está a 50 y 60, la lechuga ha bajado un poco. En este mercado los vendedores no pierden las esperanzas de que en los próximos días mejoren sus ventas. En Santiago Junior Marte, Noticias S&N.